entre entre los cultivos de un modesto buenos días señores hoy estamos aquí en el paso del río de carasucia de carachuca miren qué espectacular a ustedes les gusta a la gente les gusta cuando venimos a estos lugares bien y cómo no está bonito es que está bonito miren los árboles aquí está chulo mire mira que con la casta mire que el lujo con acá está el almendro este es el almendro mire este es el almendro macho es de almendro macho los peritos para un amate y está un amate el cangrejo que come de este almendro ese cangrejo no se puede comer ni asado ni ni en sopa ni nada que es amar me va a decir que el cangrejo se come asado se puede pasar en la brasa el cangrejo es mejor asado cuando está gordo en la en la brasa sí mire un cocido ahí como quiera comerse al coche a dito banco echado entonces no es angrejo nos estaban preguntando viejos aquí con gregos ya para ríos verdad que hay angrejos y aquí toda esta zona estamos en la poza del bejuco todo esto es conocido como la poza del bejuco aquí aquí la poza del bejuco del río carasucia hay amigos viejos que nos han estado preguntando y todo si hay será vengamos un día mire mire la ardilla que chula venir que chula en la piedra hasta mirar a curruta ya agua mire 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 que el ojo de mire 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 y el animal es listo y es una de las más traviesas también no no es animalita de guarda mire 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 cómo va mire cómo se puse se pasó de árboles a otros árboles mira pero la perdimos el almendro no se lo come la desgraciada no se lo come la almendra por amargo así como la toda yo ha visto y ni una almendra mordida de la ardilla verdad que no 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 le gusta que es por amargo yo haya la semilla entre la cueva el cangrejo ese cangrejo por gusto y esa es la pura y el peor pura y el cangrejo no tiene para comer va él sólo come el cangrejo comenzar pues yo los hallado comiendo sapos y que abuena con sopón de cangrejo hoy bueno pero el carnífero el carnífero tenga leche yo los hallado también comiendo mire la manera de tener bastantes seguidores es eso miren señores es la manera de tener bastantes seguidores ahorita le tiramos una piedra a ese panal tenemos un talegasal de seguidores a dónde está el panal ahí está mire de cuál es el del que le dicen chiche de niño o no sé cómo le dicen a ese que está ahí a no ser huevo de toro huevo de toro ellos los confundo un huevito todo ese huevo de toro siguiendo con lo que la gente nos pregunta el frijol 40 40 años yo lo conozco fíjese que la ardilla está haciendo un nido anda está cortando ramas anda cortando a pues sí ya está haciendo es que están cargadas y no sé si la voy al tiempo cuando están rascando las iguanas ya ponen las ardillitas no sé si yo las tengo yo las tengo bien controladas mire mire una rama anda anda jalando vaya seguro ahí va a crear las ardillitas miren ahí va a crear las ardillas chicas en la mata está no en el almendro en el almendro miren mire 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 a la lleva mire ya la lleva mire 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 encontramos una ardilla haciendo su nido mire ahí va a tener las ardillitas es que es lo bonito de andar aquí hombre ahorita ya la está metiendo que ya que es medio buruco en el nido a donde lo tiene pues que lo que cruzó para acá es que ya iba a ser el nido o lo está haciendo por aquí o lo está haciendo por aquí no que ya de allá venía si vea allá lo tiene mire allá lo tiene hasta el buruco mire y aquí se mira mire a lo está jampando mire a lo está metiendo mire aquí por este claro a lo está metiendo ve ve o sea que cortando más está yo creo que cortando más está feo a pues no cortando cortando más está vamos a ver para donde lo lleva es que ya lo metió el primero que llevaba ahí cortó la rama mire a la llevo a la llevo a la llevo a donde es que lo está haciendo pues y lo cachimbón que ya seleccionan es que lo enganchan bien donde no le vaya a caer ahí ves que no ortea y no le bota el nido mira vel allá está ve ah pues ahí lo está haciendo hay donde se quedó ah aquí está ve viejo vea que ahí el buruco allí está ve ah ya seguro y allá lo vio va sí allá está aquí lo esta haciendo aquí tienen estoy haciendo la madrigueracillas renovándolo está ahí está haciendo la madriguera entonces ahí está haciendo la madriguera entonces ella allí los está llevando a cortar más va a cortar más va las ramitas que le parece le pone los dientes y ya la lleva no todas las ramas le parecen va es que es seleccionada mire qué lujo lo que venimos a hallar eso no lo había podido ver yo están cargadas ahorita están cargadas para el mero tiempo que están rascando las iguanas están chiquitas las ardillitas prácticamente ya casi entonces ya casi era varón no es porque ella está construyendo su casita no creo que sea varón huella sola está es que siempre andan dos siempre andan dos siempre la mancuernita verdad que la mancuernita sí posiblemente el varón pero allí tiene ramas secas secas y verdes ahí te miran porque el nido lo vuelven a reutilizar sí está renovándolo sí solo lo renueva ajá no es que agarre otro nido no así que amigos ya estamos acá con con lo modesto renovándolo está nos venimos aquí al paso de la poza del vejuco del vejuco sí miren que chulada ¿qué es el vejuco? nos entretuvo ahí el nos entretuvo el ¿cómo se llama? nos entretuvo el la ardilla ¿será ardilla hembra o ardilla varón? pues yo solo uno miro solo uno se ve ¿cómo puede ser varón o es hembra? como puede ser varón o puede ser hembra mire aquí hay cangrejos medio hay cangrejos verdad sí ahorita nos vamos ahorita viejo así que gracias a los amigos hoy pudimos ver allí anda trabajando con toda esa ardilla viejo yo allí ando las agallas de pescado miren miren